Miren, estuvimos hace un rato en una reunión, pues el interés fue tocar el tema de los migrantes y la función que las policías o nuestra policía tiene o debe tener al respecto, todo encaminado a buscar desde luego siempre el respeto a los derechos humanos, entre ellos de los propios migrantes. Y bueno, marcamos ahí compromisos para que en las próximas fechas la fiscalía a través de estas autoridades que mencioné nos apoyen a llevar a cabo una capacitación específica, especializada a nuestra corporación policial en ese sentido, en esa temática y que de esta manera el fenómeno migratorio que se está presentando en la ciudad no genere en un momento dado un actuar crítico o criticable para nuestra corporación, sino que lo que se lleve a cabo se lleve dentro de los derechos humanos o respecto a los derechos humanos.